¿Qué es la opinión pública regional? Hoy lo que estamos haciendo es iniciar un proceso que habíamos comprometido con la opinión pública regional. Señalamos que nos íbamos a desafiar no solo a construir un plan de gobierno para estos cuatro años, sino que queríamos construir una mirada un poco más alta en el horizonte, queremos llegar a 15 años pensando a dónde queremos llegar con la región. Porque aquí en la región existe mucha capacidad instalada, mucha gente inteligente, empresas destacadísimas, academia, artistas, mundo social, y eso nos obliga a hacernos cargo de una realidad. Concepción y la región del Bío Bío han venido decreciendo en los últimos años, y eso es algo que no es tolerable, que nosotros debemos revertir, y para eso lo que tenemos que hacer en conjunto, académicos, trabajadores, mundo social, mundo político, debemos pensar hacia dónde queremos llegar. Ese ejercicio es el que lo vamos a empezar a construir hoy día participativamente. Se nos encargó coordinar un proceso cuyo determinante esencial es la participación amplia de todos los actores, es decir, de las otras instituciones de educación superior de nuestra región, del mundo social, el mundo sindical, el mundo de la empresa, el mundo ciudadano. Por eso es que es importante que vamos a trabajar territorialmente en siete territorios, en que está organizado territorialmente nuestra región, de tal manera de generar espacio también para el ciudadano común, para que pueda colocar en la mesa su mirada, su visión. Hay metodologías para hacer eso, la Universidad del Bío Bío ha practicado muchas veces esa metodología en distintos otros temas para la región y nos ha dado resultados, y vamos a aplicar, por lo tanto, todo ese conocimiento para poder colaborar en este encargo que nos ha hecho el gobierno regional, de poder colaborar en esta coordinación de los actores. No es un trabajo que hará exclusivamente la Universidad del Bío Bío, no es así, ni tampoco la Intendencia, sino que es un trabajo que harán todos los actores de la región y nosotros seremos facilitadores por la experiencia que tenemos al respecto. La verdad que con mucha responsabilidad me toca el trabajo de coordinar, más que liderarnos, a un complejo conjunto de actores de altísimo nivel, de las cuatro universidades de la región, de la Universidad de Concepción, Santa María, Católica y nosotros, más el grupo de IRADE, por lo tanto, un grupo muy interesante, multidisciplinario, que va a contribuir evidentemente al desarrollo de esta estrategia. Ya tuvimos nuestras primeras reuniones y la verdad que es un grupo de mucha altura de miras, un grupo de muy buen nivel que va a hacer una contribución enorme.